Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, que se dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.